Una alerta de posible brote de sarampión mejor conocida como alfombrilla en la ciudad de Panamá se está registrando en los Estados Unidos, específicamente en el parque de diversión Disneylandia, California. La directora general de salud Ixa Barahona de Mosca indicó mediante conferencia de prensa que están bajo vigilancia de eventos de riesgo de salud, sobre todo en el caso de los infantes que en época de verano viajan mucho al exterior con sus familiares. Agradecemos la participación de ustedes en esta actividad que es más bien de educación y alertar a la población. Como ya lo han sabido hay un brote actual en algunos estados de Estados Unidos de sarampión, lo que en Panamá la mayoría de la gente conoce como alfombrilla. Barahona recomendó las medidas necesarias a nivel nacional entre la población. queremos alertar a todos los viajeros internacionales, toda aquella persona que viaja debe tener actualizado su esquema de vacunación, no sólo hacia los Estados Unidos, que es la situación que venimos a hablar en el día de hoy, es preferible que en todos los países porque eventualmente puede haber otras enfermedades, además del sarampión, toferina y otras enfermedades. Así que el mensaje más importante es que todo el viajero internacional verifique su estado de vacunación previamente. No se va a vacunar en el aeropuerto. La vacuna para que sean más eficaces se deben aplicar por lo menos dos días antes de viajar o en el tiempo que desea aplicarse antes del viaje. Es una vacuna en los adultos que funciona como refuerzo y en los niños el esquema nacional de vacunación que se pone al año, a los 12 meses y a los 18 meses. Las personas adultas que ya tengan una dosis o tengan dos dosis, que tienen su tarjeta, no tienen necesariamente que ir al médico, pero los que no están seguros van y llevan su tarjeta y las mamás, sobre todo los niños, que los lleven a vacunar. Ante estas medidas de prevención, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social cuentan en su programa ampliado de inmunizaciones con las vacunas necesarias para el control de enfermedades inmunoprevenibles y recomienda periódicamente asistir al médico. Una MMR es sarampión, papera y rubiola. Se puede aplicar a partir del año hasta los 19 años. También tenemos en existencia 78.700 dosis de MR, sarampión y rubiola para todos los adultos mayores de 19 años. Como le digo la doctora Monja, esto es una vacuna rutina. Nosotros no necesitamos hacer campaña porque a través de todos los programas infantil, escolar, adolescentes, manipuladores de alimentos, trabajadoras del sexo, empresas públicas y privadas, funcionarios de salud, estudiantes de ciencia de la salud y público general, esta vacuna está dentro del esquema. Quiere decir que todos los que están aquí presentes, mínimo han tenido que tener en el día de hoy dos dosis de la vacuna MR combinada con la MMR. En Panamá hasta la fecha no se ha detectado casos de sarampión desde el año 1995 debido al completo programa de inmunización que realiza la revisión y vacunación masiva a nivel nacional. Si usted ha viajado en estos últimos días hacia la ciudad de California y se le han presentado síntomas como fiebre extantena, debe acudir inmediatamente a su médico, ya que el contagio se da por estornudos y tos. Con cámara de Alex Tejada, informo para la Opinión Panamá, Maruquel Cruz.